Oye mami, oye, oye Yo sé que él gozará De lo que yo te enseñé Y que un esclavo será Amarrado a tu placer Tal vez comentará Que mucho sabe de amor Y que tú le negarás Quien te enseñó del amor Él llegará a pensar Que tu pasado entero Se acaba en el beso De amor que te da Y no sospechará Que en el abrazo tuyo Se esconde una historia Que él nunca sabrá Yo sé que él gozará De lo que yo te enseñé Y así los anunciará Don fulano y su mujer Él llegará a pensar Que tu pasado entero Se acaba en el beso Mi amor que te da Y no sospechará Que en el abrazo tuyo Que en el abrazo tuyo Se esconde una historia Que nunca sabrá Yo sé que él gozará De lo que yo te enseñé De lo que yo te enseñé No estoy de lo que yo te enseñaré Que tu Mun方 No 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 No